¿Qué tal amigos de Saps Grupero? Los saludo una vez más, Lili Belco, y me encuentro muy bien acompañada con un compositor, pero con una excelente voz que nos pone la piel chinita cada que lo escuchamos, y no nada más eso, digo, se llama El Poeta del Amor. ¿Por qué será? Él es Pancho Barrasa, ¿cómo estás? Hola, qué bonito habla, ¿eh? Ay, shush, shush. Es el encargo ese. Qué bonito habla, se oye muy bonito, de veras, es así como entre sutil y, no sé, sutil y sensual. Sí, bonito, muy bonito. Hola, ¿cómo estás? Pero es real, pero es real, Pancho, porque déjame decirte que toda la gente está enamorada con tu música. Es más real la pasión que tú le pones al hablar. ¡Ah, yes! Gracias, gracias por estar aquí antes que nada, gracias por invitarme y por estar acá con nosotros. No, hombre, un placer, un gustazo, de verdad, de estar aquí a tu lado, pero sobre todo platicando de cómo está cerrando el año, tantas cosas que has hecho y todo lo que viene. Pero bueno, hay tanto, amigos, de Saps Club, pero que platicar que vamos a empezar. Yo creo que por el sencillo que estamos promocionando, ¿te parece? Nunca cambies. De mazazazo. Nunca cambies, no pierdas tu esencia, eres bella por dentro y por fuera. Nunca cambies, tú eres mi todo, porque tu corazón vale oro. Nunca cambies, no pierdas el piso, la humildad es tu don más bonito. Y si estamos juntos, es porque sin duda, Dios así lo quiso, Dios así lo quiso. Por algo es el poeta del amor. Y este es un tema que fue compuesto junto con Horacio Palencia. ¿Cómo es que sale este tema? ¿En quién se inspiraron? ¿Cada quien puso a su musa? ¿O qué sucedió? Ya tenemos rato ideando, platicando que queríamos componer algo juntos. Entonces, un buen día nos juntamos a componer y eso hicimos tres canciones. Entre ellas está esta, nunca cambies. Fue la primera canción que hicimos, no, no fue la primera, fue como la cuarta canción esta. Yo le dije a Horacio, mira, vamos a componer algo, quiero componer algo, que hable de eso así, 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 así. Porque es el momento que voy pasando. Pero no quiero que suene repetitivo. Entonces, se puso frente al piano, empezó a tocar. Y él primeramente hizo una tonada, y ahí empezó. Entonces, le fuimos poniendo la letra. Hay palabras como, por ejemplo, así eres perfecta, por decir algo. Yo pude haber dicho, así me gustas, así me encantas, así me enamoras. Pero son palabras que yo he utilizado mucho en otras canciones, entonces, el así eres perfecta. De su diccionario lo saca, Horacio la pone. Nunca cambies, tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Sí, sí le voy a mencionar algunas canciones, pero muy remoto. Hay un punto donde también, donde también este, le pone su punto clave en palabras. En palabras, dice la parte, dice. Tiene otro espacio que ahorita me voy a acordar, donde la palabra es bien clave. Donde dice, mi musa, mi diosa, mi ángel del cielo, mi obra maestra. Fíjate cómo están enfocadas las cosas. Al decir, mi musa, mi diosa, pues hablas de una mujer que te enamora. Al decir, mi ángel del cielo, ya tiene otra tendencia, tiene una tendencia más tierna. Ya se la puedes dedicar a tu niña pequeña o se la puedes dedicar a alguien que amara mucho y que murió o no. Es decir, mi obra maestra rebunda totalmente en una creación de caracteres. Porque tú no puedes hacer de tu mujer o de tu pareja una obra de arte a tu antojo. Puede ser su compañero, puede ser nada más quien le ame, quien le idolatre, quien le idealice. Pero no puedes hacer una obra de esa, excepto de tu niña pequeña. De ella sí puedes hacer una obra maestra. De ella sí puedes enfocarte, educarla de una manera con mucha pasión. ¿Qué quieres que se diga desde el principio? O sea, quiero que ella sepa la historia de O'Carol. Pues cantale la canción. Entonces, con el tiempo cuando yo te diga, oye, papá, ¿por qué cantábamos tanto O'Carol? Ponle atención a la letra, hija, para que veas. Vuela con las alas poderosas de la juventud. Vive la vida con quien quieras tú. Piensa que sin duda hay un mañana en tu corazón. O, O, Carol, lejos del dolor. Entonces, eso sí puede ser tu obra maestra, ¿no? Hay enfoques de palabras, que eso fue lo interesante de componer juntos. Las armonías, pues son las mismas armonías que yo utilizaba antes, pero no sabía que Horacio componía algo similar en armonías. Ya hasta que en ese momento él agarró el piano y yo agarro la guitarra. Ah, qué bien, qué bien suena. Por eso es que de repente las canciones suenan muy propias, muy mías. Porque los tonos son los tonos en que siempre he cantado. Oye, pero no nada más es que lo plasmaron padrísimo en el tema, en la letra, sino que también en el video. Porque amigos de Sam's Group, pero tienen que ver el video. Es un video tan especial porque, literal, es muy familiar. Es muy familiar. Cuéntanos, que no sepa la gente. Es que no es un video, es una especie de... Es un día normal para ti, supongo yo. Porque tu esposa se ve hermosa, tu niña igual, o sea, se ve algo tan natural. Sí, no es un video, es una especie de un vlog o reality, mini reality, un vlog, no sé. Un video, para hacer un video musical tú necesitas una producción. Necesitas tener enciografía, iluminación, maquillajes, modelos, un escritor de guión, camarógrafos, gente de staff. Se ocupan unas 20 personas trabajando. Esto solamente fue una cámara. Haz de cuenta que si hubieras agarrado un teléfono, andá grabando todo el día. Una cámara profesional, obviamente. Y con la que nos estuvieron siguiendo todo el día. Ya que después de que terminó el día, ya que después de que ella, mi esposa cae... Porque realmente sí se cayó en el mar, ¿eh? No crees que actuó ni en lo más mínimo, ¿no? Me jugaron re bien. No, 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 sí se cayó. Te juro que en ese momento me dio miedo porque en esa parte del mar donde estábamos... Pues yo conozco las corrientes, ahí en pura enfrente vivimos nosotros. Las corrientes del mar son muy pesadas. Y si ves, le ponen atención al video, acercas a la cámara, vas a ver un miedo terrible en mi rosa cuando ella cae. Por eso cortan rápido, porque yo corro rápido a levantarla, ¿no? Y entonces cae y cortan la toma. No siguió la toma, no, la cara de miedo que puse yo. Ahí terminamos. Cuando ya cayó el agua, ahí terminó de grabar todo el día de grabación. Entonces me dice Miguel, Miguel de León, que es el productor de los videos, me dice... ¿Y ahora qué hago? Ahora llévatelo, escucha la canción, ponle mucha atención a la canción y saca las escenas que tú crees que son correctas para engalanar la canción. Ponle nada más lo que quieras, muy correcto, que es muy exacto, conforme a las palabras que dice la canción. Le mandamos un abrazo a Miguel porque lo logró. O sea, de verdad, vemos el video y plasma amor. Es lo único que vemos, mucho amor, pero sobre todo tan natural, porque de verdad vemos a tu nena, vemos a tu esposa, viviendo un día normal contigo. Sí, un día normal. Y realmente es un día normal. A mí me gusta que mi niña ande vestida como una muñeca. Y este... La princesita. Sí. Y soy de esos hombres que como estoy poco tiempo en casa, a mí no me gusta ver que hay mujeres barriendo, trapeando, planchando, haciendo comer. Me gusta que ella esté cerca de mí, se levante en las mañanas, bañe, se arregle, se ve bien bonita. Y que nunca se acuerde que el piso está sucio, que lo hagan, que lo hagan a otras personas. Yo creo que así como yo vine de un lugar, o sea, trabajando bien fuerte, sabiendo que hay una necesidad enorme en las personas de comer. Entonces, la gente ocupa trabajar para eso, esa era mi vida también. Entonces, hay que dar la oportunidad, que otra gente lo haga. Yo disfruto de mi esposa y esa persona lleva dinero a su casa, tranquilamente. Buenísimo. Justamente, ¿qué mensaje le enviamos a todos los hombres? Que a veces ya se les olvida procurar a la mujer, se les olvida esos gestos románticos, que es algo que tú lo tienes a flor de piel. Híjole, pues háganse cantantes para que se vuelan así como yo, porque realmente, a lo mejor si yo iba a llevar una vida cotidiana de todos los días en casa, pues sí me pasaron desapercibido muchas cosas. Pero yo creo que eso es algo que no es de los hombres. No, señor. El ser romántico no nace de nosotros. El ser tierno no, 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 un hombre no tiene sus alcances. Somos el reflejo del estado de ánimo de ustedes. Si ustedes quieren que uno sea tierno, se las ingenien bien rico para que uno sea bien terno. Si ustedes quieren que uno se presione y esté desesperado, no, hombre, se la pintan solas. Cuando un hombre se enamora, se convierte nada más en el reflejo de los estados de ánimo de su mujer. Nada más estar pendiente con ella y si él sonríe, pues es el hombre más feliz del mundo. Uno se vuelve payaso, se vuelve simple, se vuelve romántico, se vuelve tierno, se vuelve celoso uno de repente. Juegas con tus fantasmas de alguna manera. Pero también te despierta el líbido, la fantasía, la cachandería. Entonces, la verdad que tengas, no importa, no importa que la tengas porque la pasión va a estar viva en todo momento. Ella te va a despertar y va a hacer que aquellos sean cien, cien. Así que ya saben, mujeres, el consejo es para ustedes, no para ellos, ¿no? Aparte de estar, Pancho, justamente en esta promoción, con este sencillo que está de verdad teniendo un éxito impresionante, no es para menos contigo, ¿verdad? Tenemos más cosas, tenemos dueto con Calimba, participamos en el homenaje, en este disco de los cien años de Pedro Infante, con Historia de un amor, o sea, tantas cosas, amigos, que aquí, hiperactivo, no sé cómo decirte. Fíjate que ni yo me hubiera dado cuenta, si no tenemos esta prensa aquí en la Ciudad de México, es cierto, hicimos la gira con Julián, muy exitosa, muy grande. La gira con Remy Balanzuela, el dueto, dueto con Julián, dueto con Remy Balanzuela, un dueto con Calimba, que me trae de cabeza, que se estrena el 27 de noviembre aquí en la Ciudad de México, que fue estrenado primeramente en España, donde no pudimos ir ni Calimba ni yo, pero el 27 de enero sí vamos a estar presentes aquí, Calimba y yo. Y este, la colaboración en el disco de los cien años de muerte de Pedro Infante, que creo que bendita sea, bendita sea la hora en que pusieron en mi camino esa canción, yo no canto covers, yo canto puras composiciones mías, y realmente yo siempre he sido malísimo para imitar, el hombre más malo que hay en el mundo para imitar, que voy a imitar a Juan Graviel, no puedo, que voy a imitar a Vicente Fernández, no puedo. Las ganas sí, pero no se te... Pero no puedo, no puedo, no puedo hacer una... Ojalá que te vaya... No puedo, no puedo, simplemente no puedo. Y yo veo que mis compañeros sí, el Remy se pone a imitar a Alejandro Fernández y... Se le metió a Alejandro Fernández, ¿sabes tú qué? El Paz, Espinosa Paz imita a todo el mundo, y yo no puedo. Pero eso es lo que me valió a mí, yo creo, en el tiempo, el no poder imitar, que sea tan auténtico mi timbre de voz, mi forma de componer y mi forma de armonizar, de cómo escribir las canciones y cómo acomodar las armonías de los tonos, cómo acomodar un tono sobre otro. Eso es lo que ha hecho que mi música tenga 26, 24, 25, 20... Mi enemigo, el amor, tiene 20 años, tiene 20 años la canción que la saqué, y ahorita es la canción que más se canta y con todas las fiestas. Ay, le ganan, le hizo un cachetón. Porque no puede faltar, amigos. Y por amor le lloré como un chiquillo para pedirle perdón su corazón lastimado y ofendido me negaba su cariño ay, Dios mío qué dolor ay, no puede ser qué delicia, qué delicia los amigos de Stab's Club pero no lo van a agradecer porque es un tema que no puede faltar dijeras tú, tantos años por ejemplo, pero la recuerdo no le hago al martes, ni quiero llorar no puede faltar en todas las fiestas no le hago al martes ni quiero llorarla pero la recuerdo cuando se fue me faltaba hasta el aire pero más de esos precisamente esa es la que grabamos a Beto Calimbello esa canción una canción que es en especial ritmo cumbia hip hop que ni Calimbe es grupero digo, ni Calimbe es cumbiero ni yo pero la música es música y tienes voz para cantar pues desarrolla, le canta y disfruta lo que haces híjoles vamos a estar bien pendientes de ese tema ya saben prontitito en noviembre tiene que estar este dueto Calimba, Pancho Barrasa 27 de noviembre 27 de noviembre pero cuéntanos retomando un poquito amigos porque esto no lo podemos dejar ahí a la orillita de verdad que este este gran disco te tocó historia de un amor tú escogiste el tema de Pedro Infante te lo pusieron cómo llegó la invitación ¿qué sucedió ahí? es una visión de Dios yo creo que don Pedro ¿dónde está? dijo a ver yo quiero que Pancho cante esto porque porque realmente yo no lo escogí a mí me hablaron para hacer una colaboración ok y este y yo dije ah pues me gustaría cantar 100 años pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí me dijeron no ya la tiene Napoleón bueno ni modo cántala de no volveré fue la primera canción que saqué cuando inicié como Pancho Barraza con recoditos bueno mañana te mandamos la canción el otro día me llegó un correo y abrí historia de un amor y empiezo a escuchar una guitarra muy triste y entonces ya veo historia de un amor y es mucho como la que canta un Pedro Infante la historia de un amor como no habrá otro igual que me hizo comprender todo el bien una forma única única de como la interpreta este y digo que canción tan hermosa déjame ver que es voy con Don San Gogol historia de un amor y ya me sale todo lo reservado con la canción una canción panameña me sale es el nombre del compositor vamos a ver en cuántos idiomas se ha grabado vale grabado en 14 idiomas 14 idiomas historia de un amor la canción que me toca a mí acá déjame ver ya lo ves en ruso en alemán en francés increíble en inglés en todos los idiomas se ha grabado la canción la canción le llaman la canción más triste de Pedro Infante en las biografías y la canción de habla hispana más interpretada que yo pienso que debe haber debe haber otra porque he escuchado otras canciones también en muchos idiomas lo que pasa es que historia de un amor yo no le había puesto atención nunca entonces pues me voy a la tarea de aprenderme la letra me mandan la pista me voy al estudio la grabo y luego me invitan a hacer la presentación aquí en la Ciudad de México vengo hago la presentación en la Ciudad de México y ese mismo día ese mismo día me dicen ¿nos puedes firmar aquí? ya me casé no lo que pasa es que no te queremos ir pero la sorpresa es que el sencillo para promocionar este disco es tu canción ¿cómo? si somos como 20 artistas sí pero el privilegiado es tú esa es la historia de un amor entonces ocupamos que por favor no te autorices para sacarla entonces empieza a correr la historia de un amor y entonces cuando empieza a correr la historia de un amor me doy cuenta de que la canción no es de mi compañía es de otra compañía y mis plataformas se quedan en pausa ¿no? ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos? entonces me voy a echecer el chequeo de radio porque ese no lo estaba monitoreando yo y me doy cuenta de que estaba entrando a los primeros 10 lugares ahorita está en el 6 en el 5 en los primerísimos lugares esta canción ok entonces ya sé que voy a hacer si se está en los primerísimos lugares hay que meter una canción nueva mía que venga desde acá caminando desde el 200 en 15 días se posicione en los 40 en un mes se posicione ahí pegándole a los 10 mientras la otra viene para abajo esta tiene que ir para arriba y se van a cruzar en el camino a las 2 entonces ¿qué va a pasar? yo voy a cerrar el año fuertísimo en radio y eso es lo que estamos haciendo y lo estás haciendo muy bien pero no nada más cerrando el año sino también iniciando porque el 27 de enero te vamos a ver allá en el Auditorio Telmex en Guadalajara o sea evento y luego nos vamos a California en marzo o sea andas con todo nos vamos desde esta semana nos vamos el martes al Palenque de Culiacán próximo domingo domingo 26 nos vamos al Palenque de Querétaro entrando el año nos vamos el 21 al Palenque de la Feria León 27 27 de enero nos vamos al Auditorio Telmex en Guadalajara Jalisco luego nos vamos al Esporar Arena en Phoenix en febrero y en marzo nos vamos al Microsoft de Los Ángeles en abril nos vamos a Chicago a hacer la arena de Chicago en mayo ahí me pierdo pero en junio 16 de junio nos vamos a hacer la Plaza de Toros en Tijuana hasta ahí hasta ahí hasta ahí agendamos el año obviamente hay mucho trabajo más de por medio pero son las fechas a promocionar fuertemente porque es donde hacemos empresa donde no cobramos donde nosotros hacemos la empresa ahí ahí es responsabilidad nuestra totalmente se llene que de vacío se gane se pierda se invierta no se invierte es responsabilidad totalmente de mi empresa Arby Music junto con Ricardo Bobadilla perdón la empresa con Ricardo Bobadilla y tu amigo Pancho Barrasa es responsabilidad totalmente nuestra es responsabilidad de Ricardo que aquello se llene y él sabrá cómo le va a hacer pero no lo tiene que llenar ahí le dejamos y es responsabilidad mía que a la hora de que el show sea un show increíble como tú sabes es que vamos cada quien su paquetito y hay un montón de fechas más claro que sí tenemos este domingo viernes y sábado también tenemos trabajo la siguiente fecha de de la siguiente semana que vamos a la al auditorio Telmex también tenemos tenemos trabajo viernes y y domingo de hecho estamos tratando de dejar el viernes así tranquilo como para hacer son check son check con tiempo hacer las cosas con tiempo tiene mucha tranquilidad para dejar todo pero el domingo si trabajamos y al siguiente día si así que no hay que emborracharse ese día pero bueno aparte de tener todas estas fechas porque bueno tienes un listado de trabajo también estamos ya con una producción nueva ya listísima Pancho Barraza el poeta del amor que ya está bajo el sello de RB Music pero también vienen duetos con temas que tú interpretaste cuando estabas en en recodito es real quien te invitó a ti a eso ah caray ahí me lo soplaron ahí me lo soplaron amigos ok no mira voy a sacar dos discos no quise decir nada con el soplido bueno van a salir dos discos en este posiblemente el primero salga ahorita antes de que termine el año yo voy a meterle la voz 22, 23 y 24 meto la voz en 30 canciones que se llama el disco se va a llamar mis primeras canciones volumen 1 y mis primeras canciones volumen 2 en el primer mis primeras canciones volumen 1 no hay duetos nada más soy yo en mis primeras canciones volumen 2 ahí sí todas las canciones tienen que ser en dueto grabado en el estudio hay muchos planes me daría miedo decírtelos pero no me da miedo porque hay un orden para todo esto porque no he metido la voz todavía en esos discos que ya están listos por tanto trabajo tanto trabajo no me ha permitido pero ahora sí me voy a dar la tarea de meter la voz porque quiero que salgan antes mucho antes de navidad que salgan en la primera semana de segunda semana primera semana de enero perdón de diciembre quiero que ya lo tengas en todos los mercados entonces a la piratería que lo tengan no le hace que lo tengan todo mundo que se escuche por todos lados yo sé que va a ser va a ser un boom muy fuerte me lo he tenido callado porque va exclusivamente hacia los fans como tú los fans fans que tenemos más de 23 que me falle así mero así mero o sea después de eso yo sé que a los muchachos se les va a pegar a los muchachos nuevos porque ellos tienen la influencia de que todo lo que lo que está la está de moda o esté sonando ellos lo siguen pero en sí es como un homenaje un tributo unas gracias a los fans que me he seguido durante toda mi vida y sé que cada uno de ellos va a adquirir ese disco porque con esos discos fíjate bien con esas canciones se enamoraron se pelearon tuvieron hijos hicieron hijos quiero que sepas que hay gente que me ha dicho es que a mi hija la hicimos escuchando mis canciones de amor no entran en detalles si en serio si me lo dicen porque son muy románticas las canciones bastantes si bastantes vienen canciones las primeras canciones rancheras que compuse todas las primeras canciones que compuse fíjate bien yo grabé yo grabé en recoditos las primeras canciones que compuse porque yo no era compositor yo era cantante de de agrupaciones de pop en los bares y nightclub de Mazatlán cuando entré en recoditos este compuse un par de canciones la primera canción vengan vengan todos vengan todos a bailar de caballito la banda y está tocando la banda y está tocando entonces el siguiente disco el del número dos viene una y también quiereme como soy y no intentes cambiarme no y esa fue la pauta para que cambiara el movimiento de banda el movimiento ranchero bronco que ve de banda cambió pero no a raíz de esa canción con eso empezó ay que bonito se oye tercer disco tercer disco viene la canción a mi esposa viene ya se fue ya se fue y en mi pecho hay un vacío hay tristeza y soledad viene el tema ya se fue luego enseguida viene vuelve vuelve por favor luego después el otro disco viene aquella noche el calor empezó el frío en mi cama desapareció ya para el cuarto disco de recorrido ya todas las canciones eran mías cuarto, quinto y sexto disco todas las canciones ya eran mías entonces ya cuando cuando me volvo Pancho Barrasa pues ya entra ahora sí más canciones románticas que rancheras al disco y yo pienso que todavía se me se abstenían los músicos de que tocaran mis canciones y volverse románticos porque la banda seguía siendo de parranda la banda seguía siendo de borrachera de acuérdate que yo me retiré un tiempo ¿te acuerdas? que en ese tiempo que yo me retiro dejo libre el mercado dejo de grabar dejo de componer entonces al regresar me doy cuenta de que hay un montón de bandas pero todos cantando romántico todos tocando romántico había solistas y todos cantando romántico todos cantando romántico me acuerdo Valentín con su voz así fuerte pesada bronca así no sé cómo decir que se oiga bien era una voz con mucho cuerpo soy así 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 yo viviré incluso él estaba cantando romántico una voz ranchera de toda la vida estaba cantando romántico entonces el mercado romántico ya había ganado terreno yo cuando oigo a la MS me da muchísimo gusto oírlos verlos que es puro romántico porque eso éramos recoditos o lo que ahorita es MS éramos recoditos en aquel tiempo en aquel entonces no te vayas con la creencia de lo que es recoditos ahorita lo que es Pancho Barraza ahorita eran recoditos no recoditos eran en aquel entonces lo que es MS ahorita romántico sí romántico y la voz sigue así melosa sí es cierto sí y qué bueno que los muchachos siguieron esa línea Alan Alan era era vecino de nosotros los recoditos estaba chiquitillo chiquitillo ahí todo la escuela al lado sí y él los oía ensayar todos los días ahí un día me dijo no te acuerdas de mí yo soy el muchachillo aquel que hacías pelear con otro muchachillo que andaba bichillo ahí somos ahorita somos mi amigo acabo de cumplir años él el lunes pasado es una lástima que no hubiera podido estar yo allá este pero yo le mandé un saludo por las redes sociales pero qué gusto verlo de chiquito y ahora interpretando de esta manera en una banda me da mucho gusto porque porque vamos a decir por fin hubo alguien que se enamorara de lo que inicia un día yo más enamorado que yo y que le diera resultados más grandes que a mí hombre tú tienes tu lugar ah bueno bueno lo que pasa es que yo soy una banda yo soy un solista es diferente siempre que es una agrupación hay un cierto sector femenino más apegado porque son muchos y ya cuando eres un solista hay más sector entre femenino y masculino porque son más las canciones lo que te traen que el físico del individuo más cuando el individuo aquel que tú estás viendo presume de estar enamorado de su esposa presume tener una hija muy bien y tener una gran familia entonces este yo estoy totalmente convencido de que ahorita el grito de a la hora que te parezcas y tirarte con la ropa interior tiene que ser para los plebes de la MS por la edad que tienen por el tiempo que tienen por la euforia que hay ya después de 15 o 20 años cantando ya eso te hace diferente o se quedan o aburren porque es diferente y esto lo doy como un consejo a todas las agrupaciones el gusto es por generaciones y las generaciones duran 10 años antes de que se casen y tengan hijos y es difícil nuevamente después de estar dentro de una banda un grupo grande de chicos en los que las mujeres están al mil ahí verdad y que el ego de cada uno de ellos es tremendo de repente ser solista es un cambio muy grande que tan difícil fue para ti justamente ese cambio todos los cambios son difíciles no hay uno que sea fácil hasta los de los camiones son difíciles todos los cambios este pero terminando de decirte lo que te estaba diciendo es más fácil para un solista es más fácil porque un solista para mí es fácil renovarme a lo que sigue yo puedo grabar con mariachi con banda con norteño con marimba con orquesta con trío con lo que me dé la gana y una agrupación es una agrupación enfocada a un solo sonido y no se puede mover porque entonces pierde la esencia de lo que es ese es el peligro que corren todas las agrupaciones y que ojalá ojalá ya exista una que le vaya evolucionando 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 y siga permaneciendo en primer lugar en primer lugar en primer lugar en primer lugar y no te tenga que salir el cantante para que eso pase y ser solista tiene el punto de quiebra bien fuerte no es la misma estar tranquilo en el baile en Xochimilco porque pues vas con la banda fulana de tal y esa banda está bien cotizada y mete gente que volverte solista y estar con la incertidumbre si va a entrar o no va a entrar gente porque es tu responsabilidad no la responsabilidad de 17 individuos es tu bronca si entran otra gente eres tú el que lo va a disfrutar o tú el que lo va a sufrir hay una diferencia abismal entre esa tranquilidad la tranquilidad de protegerte con una banda y lanzarte tú solo como solista lanzarte ahorita al mercado más en esos tiempos que toquen bien es tu responsabilidad que se llene o que se vacío es abismal es abismal y claro que se puede tú eres la prueba fehaciente de que se puede qué delicia de verdad platicar contigo pero sobre todo que nos diste el placer de verdad escuchar tantos temas recordando esos éxitos que has tenido sobre todo a los amigos de Saps Grupero que nos hiciste seguramente revivir momentos como lo platicamos a lo mejor ahí del amor que tuvieron un hijo que pidió un matrimonio etcétera de verdad una delicia Pancho Barraza estar contigo algo que quieras agregar para tus amigos de Saps Grupero amigos de Saps Grupero sígueme a través de Saps Grupero yo yo simplemente soy tu amigo Pancho Barraza